215 años se viene el corredor Federico Pardo de Tolima, el 97 es para el Chigorre Estrepo, pasa el número 96 Michael Ochoa, va pasando Ochoa ahora para la segunda, entra Elianel Chigorre Estrepo, el número 97 para la tercera posición Antioquia, Bogotá el que pasa con el número 310, ahí pasa Fabián 330 Fabián Rodríguez, el corredor para la cuarta posición. Cerramos los reclamos de toda la primera ronda, cerramos los reclamos de toda la primera ronda, están publicados los Championship Master, Senior Master y Damas de la segunda ronda.